Aquí en Chile las salmoneras tienen la embarrada Porque tiran salmones de copuesto al mar Y se produce el calentamiento global El gobierno solamente le paga a las salmoneras Por cada vez que tiran al mar No lo quiero ver caminar por acá Fuera salmoneras de este lugar Vienen a contaminar todo nuestro mal A nosotros pagan menos y a ellos más Por eso vinimos a cantar todo nuestro rap Todas las mañanas respiro aire malo Que vienen de los peces todos contaminados ¿Acaso no entienden que está pasando algo? Te lo digo a la cara que están contaminando Fuera salmoneras ya no las quiero aquí Y han hecho bastante daño a nuestro mar Por años les pagan dólares a los pescadores Y les pagan chaucha si no les dan revancha Y las salmoneras siguen intoxicando peces Matándolos con sus redes Entiendan, ya no los queremos sacar Ya dejaron la embarrada tirando los peces muertos al mar Por la culpa de las salmoneras Se roban el mar y las monedas Escuchen malditas salmoneras Ya no las queremos ver en nuestra tierra Déjenos cuidarnos a nuestra manera Lo tenemos que reflexionar No tenemos que hacer nada Solo limpiar la meta aislada A los que no están haciendo nada Lo que queremos es mar Que tenga peces para disfrutar el mar Lo tenemos que ayudar Porque somos de la misma clase social De los pecadores de allá Las empresas están contaminando el mar A ellos les dan tres millones Y a nosotros nos dan miguitas de pan Las salmoneras son malas Nos contaminan el mar Con sus salmones muertos Y después dicen que marean Coja todo porque quieren seguir contaminando Y también nos dejan que los pescadores pesquen Porque piensen que el mar es suyo Y no les importa el mar Y no van a dejar de contaminar Pero los pescadores no van a dejar de luchar Ellos no toman la conciencia de la consecuencia Las salmoneras se están ganando cada vez más y más monedas Los pescadores no ganan nada por la culpa de las salmoneras Los pescadores se están quedando sin mar y tierra Fuera salmoneras ya de este lugar No los quiero ver acá Ni siquiera caminar por toda su maldad Que la han hecho al mar Quiero que se vayan salmoneras ya Porque lo único que han hecho es molestar al mar Y no los quiero ver más Yo aquí contaminando el planeta de todos los humanos No tengo conciencia con mis hermanos Por eso yo vendo todos los recursos de la naturaleza con abuso Me impulso a contaminar para ganar dinero Yo soy la empresa salmonera que vengo a matar con toda la vida del mar El gobierno me paga más y más para que yo el mar lo pueda acabar Los pescadores se enferman, la gente se muere Le dan plata a los que los venden porque los tiran al mar Y eso se llama maltrato animal Por toda la contaminación de toda esta gente Chilo es resiste con toda esta muerte Intente que vivan todos estos peces De nuestra ayuda, por culpa de los humanos Los peces se enferman y no tenemos que comer Porque los peces se mueren Yo, nuestro medio ambiente dentro del cimiento Se mueren el cemento por cada proyecto La naturaleza se utiliza como mercancía Y se acumula la riqueza como una alcancía Asesinos del agua en una tierra sin tregua Donde valorizan el dinero con mal uso del recurso Pescadores, campesinos y trabajadores Queremos que terminen de robar los malhechores Y por el derecho de los niños que crecen y se educan Los que se alimentan y vivirán en esta tierra que asesinan Le venimos a rapear porque nos privatizan el mar El gobierno los está abalando A la empresa que es al mar están matando Pero de norte a sur los pecadores siguen luchando La huelga sigue avanzando Por nuestro mar y tierra que es vida Las nacionales hagan su salida Entregando conciencia están las nuevas semillas Sí, ya, ja Las nuevas semillas Chiclo resiste, no es un chiste La gente lucha por el mal, es bendice Por la culpa de las salmoneras Y creste que se queda sin monedas Maldita salmonera, ya se lo llevaron todo Lo único que lo dejaron fue a Juan Colozo No puedo creer lo que está pasando Pienso que es un sueño, pero no estoy soñando